Barco Rivadumia, ese es el único partido de la jornada en tercera con anfitrión Ourensano. Los de Valdehorras necesitan reencontrarse con las victorias, para no seguir adelgazando el colchón que tenían con los puestos de permanencia. El mismo objetivo tiene el Berín, pero su partido es todavía más directo. Los de Iván González visitan al Rivadeo, el colista del grupo. Una derrota los metería ya en puestos de descenso. En el otro polo de la clasificación se encuentra un Barbadas, que siempre se ha mostrado competitivo. Este domingo se enfrenta al Bergantiños, con el objetivo de recuperar el liderato de la Liga.